Música Dale pues ya terminamos De ayudarles aquí En un jale acá por el centro En la calle 10 Y la D de D2 Y bueno pues vamos a Irnos a otro trabajo Ay voy a ver si puedo salir aquí Este dato se pegó Y este bueno el trabajo Va a estar medio pesadón El día de hoy para esta gente A quien debemos ayudarles Este ahorita les explotó La manguera de De presión de cemento Y pues imagínate Este le pegó gacho ahí Al muchacho En la En las rodillas Y al otro lo tomó Así que Está fuerte esa cosa Vale pues Ahí estamos en contacto A ratillos Seguimos platicando Ahí están las máquinas Para que vean Ahí se las cansan a ver Un año Un año a más tardar Al rodillas Sale pues Sale buenos días Estamos ya llegando aquí Ya llegamos al otro trabajo Este es 1 de la mañana 15 minutos Este La mera verdad Me entró Un poco de flojera No flojera Como que me ando Enfermando de la gripe Pero no quiero entrar bien Y no la dejo Ya estaba echando pastillas O medicina Este Estaba pensando Cómo el mundo Ha ido cambiando Cómo la gente El mundo sigue siendo el mismo Cómo la gente Hemos ido cambiando A través de los años Digo yo sé que Todo ha cambiado Tecnología Medicina Estilos de vida Formas de vivir Formas de crianza Han caminado A un nivel Híjole Sorprendente Porque Hace 15 años Vamos a ver 15, 10 años El estilo de vida Era diferente Y me imagino Que los trabajos También Obviamente Eran diferentes La La crianza Era diferente Ahora Veo que Es muy fácil Que nuestros hijos No levanten la voz Nos cuestionen O sea Nos pregunten Perdón Que nos cuestionen Me refiero a que Que nos Que si tú le dices Vete a bañar Por decir Vete a bañar Pero Pero por qué Si todavía No me toca Ve saca la basura Pero por qué Si estoy viendo La tele O sea Contestones En pocas palabras No Y yo me acuerdo Que antes No Antes Este Nos decían algo Una Así pues Nos mandaban A hacer algo Y tenemos Que hacerlo O sea No había opción No había A ver si A ver si queríamos Y con una miradita Un poquito Que volteamos A ver Este Se nos Se nos Acaba El corrido Volada Igual El estilo De vida Va muy rápido Se generan Muchas cosas Pero bueno Yo creo que Es parte De la vida ¿No? No sé ¿Cómo ven ustedes? Buenos días Amigos Y amigas Y amiguitos Y amiguitas Este Leo ya está desayunando Le eché su lechita En una En un bote de agua Para que no la tire Disculpen sus moquitos Ahorita la voy a sonar Say good morning Papi Le hice french toast Saludos amigas Nos estamos viendo En el día Este También Ahora voy a ir Por guantes Para acabarme Mi Bueno no para Acabarme Para empezar Mi Mi hair makeover Y este Y a ver Que para que Este fin de semana Para nosotros No me decía Que no va a estar Pues No me quiero quedar Aquí en la casa Encerrada Algo Algo Se me tiene que venir A la mente Hermoso Bebito Yo 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 Ya pues Mi turn Amor Como el cielo Tú Tú Ok Ok My turn My turn Tú Pato Ok Pato Canta Ok 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 Canta Canto No Mamá Mamá Ok Bye ¿Ya no vas a cantar? ¿Sí? Canta pues, canta tú Pero qué clase de rumba Ok, bye Está haciendo unas costillitas de puerco Como pueden ver Es una receta diferente Me la encontré en YouTube Pero esta va a llevar masa Para que se espese Como un molito A ver qué tal ¿Qué es eso? A ver, qué estás comiendo ¿Jitomate? ¿Te gusta eso? ¿Sí? ¿Te gusta el jitomate? Eh Ey Ey, a la basura eso Thank you Sale, buenas tardes Aquí estamos comiendo Hay Andalio que Ya comió Porque quiere comer otra vez Aquí está Con unas costillitas de puerco Con arroz y colito Y claro No te voy a faltar Ni roca cola Está súper bueno aquí Pues Se encontrán este jueves Saludos a todos ustedes Este Ya viene Estamos en el segundo día de otoño Ya Qué árbol Vienen los días de De Halloween Tómate esa pues Tómatela No la tires A ver Toma 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 Tomatela Careful Careful Dale pues Seguimos platicando No te raya Hi amigas Aquí estoy hechada Con Leo Se acaba de levantar Y yo le acabo de terminar De pintar el pelo a mi mamá Se lo pinté Como Rojo Pero No sé que va a quedar bien Bien Este Clarito A ver A ver qué tal A ver si le gusta Espero que sí le guste Si no mañana Se lo voy a pintar Un poquito más oscuro Ya como un cafecito Rojito también Este Si miren yo no me echo nada Ahí tengo todo Nomás que Como tengo el pelo bien largo Es un rollo Tengo que tener Quien me cuide Al lío Mientras hago eso Y ya mañana se va a ir Pollo Ahorita está ensayando Y ya mañana se va a ir Así que a ver si Si Estoy viendo Grey's Anatomy Me gusta ese show Acaba de comenzar ahora La La nueva season Y también después de esto Veo Scandal Y ya Este Está padre Estamos viendo Leo y yo Me salió bien buena La comida ahora La hice diferente La hice en una receta De YouTube Y la verdad Que estaba bien buena Y si yo probé Ya mañana me empiezo El pelo Primero me voy a empezar Con las raíces Las tengo que Blanquear Hoy nos tocó ensayo Pero nos corrieron Valió queso No nos dejaron Llegó la seguridad Decirnos que Que siempre no Ahí están los muchachos Ahí está Joel Ahí tengo La luz Ingeniero de luz Ahí está Jorge Este No los había presentado Los voy a presentar rápido Este Allá está Diego Diego Ponte la luz Para que te vean Ahí Él toca el bajo Y él es de Campeche De este lado De este lado Está Jorge Jorge Ya han sabido De él Si ando rengo Ahora Me descuaringué Con el galacho Ahí está Él toca percusión Y ¿De dónde eres Jorge? Ahí Soy del estadio De Guerrero De Petatlán Guerrero Para la gente Que ve La página de YouTube Salud Ahí está No Ahí está En Candila No Si a la gente Que mira A nosotros Los chilos Un saludazo Ahí estamos Ahí está Luego de este lado Tenemos a Joel Joel toca los teclados ¿De dónde eres Joel? Nayarit Él está de Nayarit Él toca los teclados Segunda voz Y este Y pues ahí está Muchachón Luego acá Le voy a presentar a mi primo Él es Raúl Toca los teclados ¿De dónde eres Raúl? Siempre digo que eres del DF Pero dile la neta ¿Dónde eres güey? Jalisco Ahí está Es que hace unos años Él se creía del DF Por ahí cuando Tenía como 12 años Él era del DF Y luego Se hizo sonidero Imagínate Y ya después Ya no Oye Para la gente Que ve el video Sale a partir de De mañana Va un día atrasado Los videos Queremos invitarlos El sábado Es el último sábado En el Primo's Night Club Ya que Se cerrará Cerrará las puertas Y abrirá Nuevamente Yo ya sé el nombre Del nuevo lugar Quién es el dueño Y todo Le mando un saludo a él Tú sabes quién eres Este Todo lo conocemos Porque Él Tiene un camión blanco Este Le mandamos un saludo Un saludo Podemos decir su nombre Todavía Todavía no Todavía no Pero Tú sabes Lo ocupamos Para el sábado Y bueno Lo queremos felicitar Ya En cuanto Podamos decir el nombre Del nuevo propietario Lo vamos a felicitar Claro Claro Y queremos invitarlo Este sábado Es el último sábado En la historia Del norte de California Los Primo's Del Primo's Antes conocido Como La Cabaña Después ahora Sí son Los Primo's Existe La Cabaña Pero también Estaba El Primo's Exacto Así que muchas gracias Saludos a todos ustedes Y los esperamos Este sábado Vamos a cerrar Con broche de oro Con broche de oro Un ciclo Del restaurante El Primo's Ahí estamos Saludos Bye bye Miren mis cejas Según yo me las estoy Dejando crecer No me las he sacado Con la pinzita Pero con los dedos Sí me las he sacado Ay no Que alguien me ayude Tengo que amarrarme uno Y dejar de agarrármelas La verdad Ya quiero que me crezcan Para ir a que me las Aten bonita Espero que para navidad Bueno amigas Buenas noches Son las 12 Creo Este ahí está Leo a todo lo que da Tiene pilas Hasta las 3 de la mañana No es cierto Pero Ya casi cae Pero Diles good night papi Diles bye Diles bye Diles bye bye Diles bye Good night Buenas noches Hasta mañana Bye Diles bye Diles bye Diles bye Diles bye